el mundo del ciclismo profesional ha perdido una de sus grandes figuras patty casey quien ha fallecido la tierra en edad de 29 años en un impactante choque según la policía de san diego los hechos ocurrieron este martes 6 de junio hacia las 2 45 pm hora local en el parque slagron motocross del barrio de ramona autoridades de la oficina del alguacil de ramona respondieron a un llamado donde se alertaba de que una persona había chocado en una motocicleta después de intentar realizar un salto en una de las trampas del parque cuando las autoridades y paramédicos se presentaron en el lugar brindaron primeros auxilios al padre de dos hijos pequeños pero no pudieron hacer nada para salvarlo pronunciando su muerte en dicho lugar según se afirma en el comunicado oficial la esposa y amigos del campeón en el circuito bmx respondieron con fuerza en las redes lamentando el fallecimiento de tan joven figura era un maravilloso padre piloto y marido exclamó la hoy viuda al compartir una foto de su reciente viaje a parís donde casey tuvo una participación en el encuentro mundial fire world event en montepelier el fallecido recibía apoyo de la marca de bebidas monster energy y obtuvo medalla de oro de forma consecutiva en los x games del 2012 y 2013 la policía de ramona continúa investigando los hechos que en paz descanse